Pepe Avilar, ¿cómo estás, Pepe? Mi querido Jesse, pues con el gusto de estar aquí contigo, con el gusto de saludar a toda tu gente. Oye, Pepe, un momento muy especial para México, y tú eres un artista que no de hoy, de siempre ha llevado a México en el corazón, en el pecho, lo ha exportado y lo ha presumido. ¿Cómo te sientes ahora? Pues yo creo que más comprometido que nunca, como muchos de mis compatriotas, de mis colegas, conmovido, en shock y con muchas ganas de ayudar, ¿verdad? Yo creo que cada quien tiene que poner ahí su granito de arena, porque apenas comienza esto, ¿verdad? La reconstrucción es muy importante, es lo más importante, diría yo, después de salvar vidas humanas. Y ahora toca reconstruir, ¿no? Entonces, estaba leyendo por ahí un estimado del gobierno que dice que van a hacer, a ocuparse 35 mil millones de pesos, ¿verdad? Híjole, imagínate nada más. Entonces, ya con el concierto que estoy haciendo, bueno, pues estoy pensando en hacer otros mil, igual, si no, no va a alcanzar. El punto es de que todo el mundo hay que trabajar. Sí, es el momento en el que, así como se mostró en las calles, en los escombros, donde todos sin color de piel, de raza, sin izquierdas, derechas, sin nada, la única bandera era México y todos estábamos unidos, sigamos trabajando, ¿no? Pues sí, es que de repente entiendo que es muy conmovedor ver escenas de heroísmo, de solidaridad y te contagia y te pones en un estado donde sí pones al prójimo primero que a ti. Por eso das y por eso te vas a hacer lo que puedas. Pero la onda es acordarse de qué se siente, de esa energía que sientes en ese momento y ponerte en contacto con ella un mes después, dos meses después, un año después. Toda tu vida, acordarte de eso que sentiste, porque es real, lo tienes dentro de ti, esa capacidad de conmoverte, esa capacidad de tener conciencia y no tienes que estar viendo imágenes trágicas, tienes que tener nada más la conciencia de que esas imágenes trágicas traen consigo consecuencias que van a durar muchos años. Porque, si bien es cierto, hemos avanzado mucho, Jesse, del 85 para acá, porque las estadísticas ahí están, digo, en el 85 se cayeron miles de edificios y se murieron, varían mucho las cifras, pero entre 15 y 20 mil personas. Ahora se cayeron menos de 40 edificios y murieron 200 personas, que son muchísimas, una sola vida hubiera sido mucho. Pero mi punto es que sí se ha avanzado, ahora que se avance más, que se apuntalen y se refuercen los edificios que están mal, como evidentemente estaban muchos de los que se cayeron, que estaban mal, bueno, pues ahora que queden menos mal. En fin, yo creo que es una época de reflexión, es una época de ponerte en contacto contigo otra vez, con los valores verdaderos, con la compasión, con la cooperación, con todas estas cosas positivas que paradójicamente este evento ha arrojado, ¿verdad? Oye, Pepe, y además tú traes un sentimiento con una percepción muy importante. México es un país con extensiones muy claras, extensiones de sangre, extensiones de raza, territoriales, hay ciudades como Los Ángeles, donde hay más mexicanos que muchas de las ciudades de este país. Este, Chicago, bueno, en Texas, cualquier cantidad de ciudades, donde hay cientos de miles, millones de mexicanos viviendo allá. Y tú eres el artista mexicano que hoy en día más trabaja en Estados Unidos, es decir, más contacto tiene con esa emoción, con ese sentimiento del que no está aquí, pero que la frustración quizás puede ser más fuerte porque no puede ayudar con la mano, porque no puede ir. ¿Cuál es la percepción que traes de ese mix? No, bueno, pues la describiste muy bien. En Estados Unidos, por lo menos nuestra visión, lo que he experimentado, es una consternación y una preocupación de los mexicanos por lo que está sucediendo acá, igual que si estuviéramos hablando con un compatriota que vive aquí en el territorio nacional. Y a veces su capacidad, en mi experiencia, es obviamente mayor económica y pueden hacer más cosas. Se han… vi una nota también de una comunidad oaxaqueña que vive en Estados Unidos, que ellos mismos se encargaron de mandar a su pueblo, quién sabe cuántas, creo que 40 toneladas de ayuda, y se organizaron allá en Estados Unidos y como ese hay clubes zacatecanos de Jalisco, de Guanajuato, y como se dan por millones, como hay por millones, o se cuentan por millones, perdón, los paisanos, sí son una fuerza, sí son una fuerza grande. Y cuando vas a Estados Unidos y vives en Estados Unidos, te tienes que adaptar a esa cultura, y la cultura de la unión y del trabajo está muy clara allá en el día a día, ¿no? Debería estar más ahorita para ponerle contras al señor presidente, pero esa es otra situación, esa es otra historia. El caso es que los mexicanos en Estados Unidos están igual de consternados. Ahora que hice un par de conciertos la semana pasada en Chicago y en Indianápolis, bueno, de pie la gente muy conmovida, aplaudiendo y muy emocionada por ver la reacción del pueblo mexicano, del ciudadano común, por ver a las Fuerzas Armadas emocionándose y trabajando 30 horas sin parar, al ejército, a la marina, a los primeros en responder, de la Cruz Roja, de los topos, o sea, caray, imagínate nada más cómo no inspira esto, ¿no? Digo, me salí del rollo, pero creo que viene al caso porque es bien importante que este sea como un punto de partida para el México que queremos, es bien importante. Yo creo que sí es cierto, hay violencia, no la vamos a tapar, ¿verdad?, con un acto heroico. Sí es cierto que hay mucha corrupción, sí es cierto que hay mucha injusticia, desigualdad, abuso. Sí es cierto que necesitamos más conciencia social, pero ahí está lo que somos capaces de hacer, o sea, ahí está. Ahí está cómo tenemos la capacidad de conmovernos, de volvernos a poner en contacto con nuestro corazón, de ayudar a quien ni siquiera conocemos, de poner nuestra vida en riesgo por ayudar a la de los demás. Ahí está ese México que existe, no es mentira, nadie nos lo contó, no es una historia de Hollywood, no vino Alejandro González Iñárritu a hacer una película, no, es la neta, eso es lo que somos y lo somos todos. Entonces, imagínate si nos unimos de esa misma forma para taclear los demás problemas que tenemos en el país. O sea, yo nada más lo pongo ahí sobre la mesa, ¿verdad? Me parece un punto muy interesante porque hablas de un inicio de Nuevo México. Totalmente, y lo decía también Eugenio Derbez y lo decía no sé quién más, del espectáculo, como nuestro gremio del espectáculo, el de la música, el del arte, digamos, la poesía, la escritura, la escultura, siempre ha sido punta de lanza en momentos importantes a través de la historia socialmente, porque, bueno, nosotros vivimos de sentir y realmente no tenemos compromisos políticos ni tenemos compromisos de nada más que con nuestro creer en lo que pensamos y creemos. Y por eso de repente salen canciones y por eso de repente salen estas iniciativas como la que tiene también Gael, hablando de Gael y Diego, ¿no? Que están ellos queriendo juntar un millón de dólares para que ese millón se convierta en no sé cuántas casas. O sea, ellos van a ser desde la iniciativa de los donativos hasta manejar el dinero, hasta con la construcción de las casas y entregárselas a la gente. O sea, eso no se veía antes, todo se lo dejabas al gobierno y luego te quejabas porque lo utilizabas de una manera equivocada. En fin, estamos viviendo Nuevo México, Jessy, ese es el punto. Estamos viviendo Nuevo México. El mismo presidente salió hoy en la mañana a decir que no, el gobierno no tenía intención de manejar los bienes que se tranquilizaran. O sea, como que está consciente que no se le tiene confianza al gobierno. Yo creo que es una gran oportunidad para toda la sociedad civil y no, para demostrar de qué están hechos. A ver de aquí en adelante cómo se trata este tipo de desastres y este mismo. Porque va a seguir temblando, Jessy, estamos en una zona sísmica 100% y de hecho vamos a hacer una fundación, tengo toda la intención y bueno, surgió apenas, no tengo datos, pero me voy a asesorar con la mejor gente posible. Tengo muchos amigos en fundaciones importantes y esta fundación la quiero hacer para que de mis espectáculos, de aquí hasta que me muera, esté destinada a una parte de mis espectáculos para esta fundación que se dedique a ayudar a víctimas de desastres naturales en nuestro país. Definitivamente. Allá para siempre, no nomás ahorita, sino que ahí esté y Dios no lo quiera, vuelva a haber algún otro tipo de desastre, por ahí canalizar todas las ayudas que vengan de mi parte y de mi familia. Me emociona, me emociona mucho esto y además lo vamos a usar de ejemplo para que todos los compañeros artistas no se comprometan en esta, se comprometan para toda la vida. Sí, es que es eso. O sea, México lo queremos no nada más en los desastres, lo queremos en las buenas, en las malas. Mi México definitivamente es todo para mí y doy la vida por este país que me ha dado todo. Pepe, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ti, Jessy, por el tiempo y perdón por hablar, pero hay tantas cosas que se tienen que hablar. Creo que hoy en día lo más necesario es escuchar porque todo lo que sale, sale del alma, sale del corazón y sale con una carga de emoción que todos necesitamos. Muchas gracias, Jessy, por tu tiempo. Gracias por el espacio. Listo, Pepe, muchas gracias. A ti, hermano.